El día de hoy realizaremos un precioso conjunto para niñas Vamos a guiarnos del patrón para realizar el corte de la tela Acá tenemos la falda cortada de la parte trasera, también de la parte delantera Cortamos ambas piezas, acá están guiándonos del patrón Para la parte delantera vamos a cortar dos iguales de esta manera y vamos a realizarle un corte en curva Así de extremo a extremo para colocarle como detalle acá un faralado Para el faralado vamos a cortar tres franjas de 70 x 8 cm cada una Al final del video vamos a visualizar con más detalle el patrón de la falda y del top Para el top tenemos por acá la franja que es un rectángulo También tenemos los tirantes y el faralado que le vamos a colocar en los tirantes Vamos a utilizar tela rígida Y vamos a iniciar con este paso a paso Vamos a trabajar primeramente con la parte delantera que es esta Cortamos dos franjas Vamos a trabajar colocándole el faralado Las franjas las tenemos por acá para realizar el faralado Las medidas se encuentran en el patrón Vamos a realizarle overlock en la parte del orillo En ambas franjas Y en la parte superior vamos a realizar una puntada alta para alar el hilo Y obtener unos ruches Tipo faralado al tamaño de la falda En la parte inferior También el mismo procedimiento es la curva Realizamos overlock y puntada alta al tamaño de la curva Muy bien, hemos realizado la costura Acá tenemos el faralado Realizamos overlock en la parte inferior Realizamos puntada alta, alamos el hilo Y obtuvimos estos preciosos ruches Los cuales Estuvimos jalando el hilo al tamaño de la curva Vamos a encarar estas partes principales Para realizar costura recta Por acá Costura recta y overlock En toda la curva de la parte inferior También en la parte del ruedo De la parte delantera Acá vamos a colocar este faralado Hemos realizado la costura Colocamos el faralado en la parte inferior Realizando costura recta y overlock Luego de realizar esa costura Lo tenemos así Vamos a colocar este faralado Sobre la parte delantera Así Y vamos a colocarle en la parte superior Un refuerzo Para ello tenemos esta franja de tela La misma tela Mide 5 centímetros de ancho Y el largo, el mismo largo de la parte superior Vamos a realizar una costura por acá Para fijar esta franja Vamos a realizar costura recta Y overlock en el orillo Muy bien Hemos realizado la costura En la parte delantera del refuerzo Realizamos costura recta Así nos queda en la parte principal Luego de realizar esta costura Vamos a doblar esta pestañita Así Para realizar un pesponte Por acá De esta manera Colocar el refuerzo En la parte superior En la parte trasera Hicimos el mismo procedimiento Le colocamos el refuerzo También colocamos el faralado En el ruedo De la parte trasera Fíjense que lindo Ahora vamos a doblar esta pestañita Hacia arriba Y realizamos un pesponte En ambos lados Luego de realizar el pesponte Fíjense Realizamos también overlock en el orillo También en esta parte Ahora Vamos a trabajar con la parte trasera Vamos a colocar acá En esta parte del refuerzo Una costura recta Para dejar un espacio Y vamos a introducir este elástico Este elástico mide de ancho Es ancho Mide 3 centímetros de ancho Y el largo es de 24 centímetros Vamos a introducir En este espacio Este elástico Vamos a realizar primeramente La costura Muy bien Hemos realizado la costura En la parte trasera Fíjense que bonito Le colocamos La costura Introducimos el elástico Y realizamos costura En ambos extremos Para que no quede así Esta es la parte trasera De la falda Ahora Esta es la parte delantera Vamos a colocar De cara Ambas partes Así Vamos a abrazar Con el refuerzo De la parte delantera Así Y vamos a realizar costura Por el lateral Colocando juntas Las costuras Realizamos costura Recta y overlock Por acá También del otro lado Estiramos el elástico Abrazamos Y pasamos costura Por el otro lateral Muy bien Luego de realizar Las costuras Fíjense que bonito Queda Las costuras Por el lateral Ahora Soltamos por acá Desdoblamos Y fíjense que bonito Acabado Así Vamos a realizar Doblamos acá Bien derechito Y vamos a realizar Una costura recta Por acá Por esta parte inferior Para que no se vaya A doblar Este refuerzo Vamos a realizar Un pespunte Por allí Acá Como detalle En la parte delantera Le vamos a colocar Un lacito Vamos a ubicar Una franja de tela La cual doblamos Un centímetro De un lado Otro del otro Y pasamos costura Tipo bies Realizamos este Pequeño listón En el cual Vamos a realizar Un lazo Pero antes Doblamos a la mitad Realizamos una costurita Por acá en el centro Y realizamos un lazo Como detalle Para la falda Ahora vamos a trabajar Con la parte superior Para ello tenemos Por acá Un rectángulo de tela Una franja Recuerden Que en el patrón Podremos encontrar La medida Vamos a realizar Overlock Por la parte superior También Por la parte inferior Y por el lateral Por todo el contorno Realizamos costura Con overlock Luego de realizar Esta costura Vamos a colocarle Hilo elástico Para obtener Estos preciosos Ruches Del top Vamos a realizar Costura Con hilo elástico En la parte del carrete O canilla En la parte inferior El hilo elástico Va en la parte inferior Y el hilo normal Va en la parte superior Acá está Sin apretar Colocamos suavemente El elástico En la parte inferior Y vamos a realizar Costura Dejando un centímetro De distancia De cada línea De cada costura A partir de un centímetro Vamos a coser Muy bien Hemos realizado Las líneas Fíjense Las costuras En la parte interna Y en la parte exterior Se ven muy bonitos Estos ruches Así Fíjense Muy bonito Es muy suave El ajuste Acá está Este precioso top El cual vamos a cerrar Por laterales Encaramos Las partes principales Colocamos juntitas De estas partes Y vamos a realizar Costura recta Luego de realizar Costura por laterales Vamos a trabajar Con los faralados Que van en los tirantes Acá tenemos Los faralados Son dos rectángulos Que cortamos en curva Las puntas Para obtener Esta figura Vamos a realizar Overlock En la parte de La curva Y costura alta Por acá Para alar el hilo Y obtener Unos ruches Muy bien Ya cerramos Laterales del top Fíjense Acá está Con costura recta Ahora vamos A trabajar Con los tirantes Por acá los tenemos Fíjense Como nos quedó Muy bonito El overlock Y la puntada alta Lamos el hilo Y obtuvimos Los ruches Así Estos faralados Del mismo tamaño Ahora vamos A ubicar Los tirantes Por acá Lo tenemos Las medidas Se encuentran En el patrón Para ubicarlo Lo vamos a hacer De esta manera Vamos a realizar Costura recta Así Por acá También Del otro lado Luego de realizar Costura recta Acá lo tenemos Nos va a quedar Así Luego planchamos Justo en el doblez De un centímetro Tipo bies Fíjense Doblamos Un centímetro Lo volvemos A doblar Justo a la mitad Y vamos a realizar Un pespunte Por acá Abrazando el faralado Al igual que de este lado Hemos realizado La costura Atrapamos Los faralados En los tirantes Y fíjense Qué bonito Quedan Estos son los tirantes Los cuales vamos a ubicar En el top Y para ubicar Donde lo vamos a colocar Vamos a buscar La cuarta parte De la medida Por acá la tenemos Acá La mitad de la mitad Para ello doblamos Y ubicamos esta mitad Acá Vamos a colocar El tirante Vamos a fijar Con alfiler Para ubicar Donde Lo vamos a colocar También de este lado La cuarta parte Al igual que en la parte Trasera Así A la misma distancia También del otro lado Vamos a realizar Costura recta Muy bien Hemos realizado La costura Fijando así Los tirantes Fíjense Muy bonito Realizamos Costura doble Para asegurarnos De esta manera Vamos a ubicar Los tirantes Que bonito Nos queda Este es el top El cual va Acompañado De la preciosa falda Que hemos realizado Previamente Acá la tenemos Fíjense Que bonita Combinación De este outfit Para niñas Acá está El detalle Que le colocamos De un lado Ahora Lo más importante Los patrones A continuación Acá tenemos El patrón Para confeccionar Este precioso Conjunto Vamos A tener Una falda Con un detalle En la parte Delantera Y Un top Con hilo elástico Con rucha Guiándonos De este patrón Vamos A realizarlo Trazamos Los márgenes Línea horizontal Y línea vertical Colocando Por acá Nuestro punto De partida Desde este punto Hacia adentro Medimos 18 centímetros Y colocamos Un puntito Desde el punto inicial Vamos a bajar 26 centímetros Largo total Colocamos Un punto Hacia adentro Medimos 22 centímetros Colocamos un punto Trazando línea recta Y este punto Lo unimos Con este Que tenemos acá arriba Para obtener El patrón De la falda Por acá Va el doblez De la tela Tanto de la parte Trasera Parte delantera También la tapa O el detalle En la parte Superior En la parte delantera Al cual vamos a cortar En curva Que es este Vamos a colocar Las franjas Son tres franjas De 70 por 8 centímetros Para la parte Delantera Para la parte trasera Y para el detalle Acá están las medidas De las franjas Para el top Esto es para la falda Para el top Tenemos Que vamos a cortar Un rectángulo Estela Que no es rígida Un rectángulo De 100 por 22 centímetros Para los tirantes Es de 18 por 6 centímetros Y para los faralaos O vuelos De 7 por 35 centímetros Cada uno Y recuerden Que cortamos en curva Los faralaos Acá tenemos Este patrón Tomen nota Pausen el video Y háganlo Exactamente igual